La policía del departamento del Meta desmanteló en las últimas horas un centro clandestino donde semanalmente se sacrificaban entre 16 y 20 cabezas de ganado. Este matadero está ubicado en zona rural del municipio de Puerto López. Este allanamiento se logra gracias a la excelente comunicación entre los uniformados y los ganaderos de la zona. En dicho lugar, se capturan a 11 personas en flagrancia, los cuales tendrán que responder por los delitos de daños en los recursos naturales y contaminación ambiental, pues además de poner en riesgo la salud de la población por el consumo de hecha carne, se está batiendo contra el medioambiente con los desechos y heces en descomposición que luego eran arrojados al caño La Venturosa que pasa por el sector. Asimismo, en otros operativos se logra la incautación de cinco reces hurtados días atrás en zona rural del municipio de Mesetas, los cuales fueron abandonados por los delincuentes en una vereda cerca al municipio de San Juan de Arama. Por otro lado, los uniformados incautan 27 bovinos en los municipios de Guamal y Granada al presentar inconsistencias en los datos diligenciados para su respectivo transporte. Es así como la policía del Meta continuará realizando distintos operativos para reducir el aviato en esta región del país.